Ok, perfecto. Axel, si puede darme la voz, por favor, Axel. Gracias. Muy bien. Buenas noches, gusto de saludarles. Vamos a iniciar entonces nuestra videoconferencia. Vamos a trabajar con lo que es administración de proyectos. ¿Cómo están con la lectura de sus materiales? ¿Han avanzado? ¿Cómo han estado con su lectura de materiales? Comenzando, ingeniero. Por ahí ya avanzamos. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos entonces a ver algunos conceptos generales de lo que es administración de proyectos. Entonces, lo que quisiera que tuviéramos claro es que en este curso nosotros tenemos un proyecto formulado y lo que queremos es implementar ya nuestro proyecto. O sea, no es de realizar un proyecto, de formularlo, sino que deberíamos de tener un proyecto ya formulado y a partir de ahí, pues nosotros vamos a gestionarlo. Y la idea del proyecto y la idea del proyecto es tomar el proyecto y tenerlo listo para que el proyecto se pueda inaugurar. O sea, la gestión es prácticamente de la ejecución del proyecto, del montaje del proyecto como tal. A eso se refiere sobre todo la parte de la administración de proyectos o gestión de proyectos. La realidad es que la gestión de proyectos ha ocurrido a lo largo de la historia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las pirámides principales a nivel mundial, cuando vemos los canales, los tres más famosos, el de Suez, el de Panamá y el de Moscú. Y luego ya con la exploración del espacio, ahí ha habido una administración profesional de proyectos, ¿verdad? Una administración de proyectos. Y se vuelve ya profesional con un sentido más estructurado a partir del surgimiento de la industria aeroespacial. Ahí cuando surge ya la industria militar aeroespacial y luego ya en las ramas de la arquitectura, la ingeniería y la construcción moderna, entonces ya se da la administración profesional de proyectos. Más o menos de los años 50 empiezan a surgir la administración en una forma profesional. Y de 1990 en adelante, entonces ya se difunde. Tenemos nosotros que, digamos, las principales obras monumentales, digamos, tuvieron una historia de gestión de proyectos. Luego surge en 1969 la institución del PMI, que es una institución sin fines de lucro, ¿verdad? Que ayuda a nivel mundial a la gestión de proyectos. Ellos editan una guía de administración de proyectos, que es el PMU, ¿verdad? Y este sirve de guía para poder, digamos, ir gestionando el proyecto. Cada poco tiempo surge una nueva versión al respecto de... También este instituto tiene un programa permanente de certificaciones que los que tienen la certificación le da realmente un valor agregado al profesional. La dirección del PMI es www.pmi.org y su sede original fue Filadelfia, en Pensilvania. El proyecto, recuérdense que cuando hablamos de un proyecto es un conjunto de actividades que tienen un horizonte de tiempo. El horizonte de tiempo es algo que distingue a un proyecto. Lo otro que lo distingue es que los proyectos son únicos, ¿verdad? No hay dos proyectos iguales. En alguna mínima cosa cambia, digamos, un proyecto a otro. Aún en casas en serie, digamos, casi idénticas, van a haber circunstancias que pueden cambiar, como el clima, la consistencia de los agregados, la mano de obra diferente. Ahora, el éxito de los proyectos ha ido evolucionando. En un principio se pensaba solo en la parte técnica. A ese periodo se le llamó el periodo tradicional. Ahí el liderazgo era autoritario, ¿verdad? Y se centraban más que todo en la parte técnica. En el año 85 al 93 surge el periodo de renacimiento. Y ahí surge el famoso triángulo de la gestión de proyectos que tiene que ver con tres áreas importantes de la gestión, que es el tiempo, el costo y el desempeño, ¿verdad? Aquí ya no es solo la parte técnica, el desempeño, sino que ahora hay que ver que las cosas estén en tiempo y que estén con el costo adecuado. Luego tenemos el periodo moderno, que es del 93 a la fecha. Y ahí al famoso triángulo le surge, digamos, otro aspecto muy importante. Y es el hecho de que se toma muy en cuenta la aceptación del cliente. Que el cliente quede realmente satisfecho. Acá ya hay, digamos, alguna interacción que va a estar surgiendo en donde el liderazgo, digamos, ya tiene que aprender a integrar equipos y a tener una situación de lo que está sucediendo. Recientemente surge una metodología patentada por un japonés mexicano que es Scala. Mucho del curso va a estar basándose en esta metodología que a mí me pareció como muy aplicada a lo que queremos hacer. Y esta metodología, además de que el cliente quede satisfecho, también exige la satisfacción de los involucrados Clare. Es decir, que ya no solo es el cliente, sino que también los proveedores y los integrantes del equipo queden también, digamos, con una aceptación de lo que se hizo, ¿verdad? En la gestión de proyectos hay actores claves. El cliente, obviamente, quien es quien contrata la gestión. El propietario del proyecto. Y luego tenemos al patrocinador, que es una persona a cargo de la dirección del proyecto dentro de la empresa. Digamos que el patrocinador es el link entre el cliente y la empresa gestora del proyecto, ¿verdad? Y luego surge un equipo interno en donde tenemos al director o gerente del proyecto. Y luego tenemos a los integrantes del equipo del proyecto, ¿verdad? El gerente, los organizadores, el staff y los proveedores. El equipo ejecutor como tal. Y también tendríamos algunos involucrados, ¿verdad? Que dentro de ellos tenemos al cliente final del producto, no al cliente del proyecto. El público, los equipos, los vecinos. Y todos estos son actores que van a estar interactuando, digamos, dentro de la situación del proyecto. Entonces, vamos a ver que para la gestión del proyecto tenemos cinco procesos. Tenemos primero que definir qué es lo que queremos hacer. Eso se conoce como el inicio del proyecto o la concepción del proyecto. Luego definimos cómo es que vamos a realizar el proyecto y esa es la fase de planeación. Luego tenemos otra fase que es la de ejecución, en donde implementamos el proyecto. Y en paralelo a la ejecución va a ir a tratar otro proceso que se conoce como el control. Que lo que va haciendo es comparando lo ejecutado contra lo planeado. Y por último, debemos de tener un proceso importantísimo que es el cierre. Aquí se concluyen las relaciones administrativas y las relaciones contractuales, o sea, las relaciones legales. Entonces, todo proyecto tiene, toda gestión de proyectos va a pasar por estos cinco procesos. Y tenemos que estos procesos van a tener nueve áreas para que se pueda gestionar adecuadamente. Las nueve áreas dentro de las cuales se va a mover el proyecto serían estas. Tenemos el triángulo, que es lo famoso de los proyectos, que tiene que ver con el alcance, el tiempo y el costo, ¿verdad? Como tales. Y luego, entre el tiempo y el alcance vamos a tener otra área que sería el área del riesgo. Entre el alcance y la calidad tenemos lo que es abastecimientos y entre tiempo y costo, recursos humanos y comunicación. Y luego, inmerso, digamos, en el triángulo tendríamos la calidad y un área integradora, que es la integración, que va a estar viendo con todo lo que sería el proyecto. Vamos a desarrollar una serie de herramientas en este curso que tienen que ver con estas nueve áreas de trabajo de la gestión del proyecto. La administración profesional de proyectos tiene que ver con la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas para desarrollar las actividades y lo que se busca es satisfacer, cumplir, superar las necesidades y las expectativas de todos los involucrados. Decíamos que con la metodología de escala lo que buscamos es que todos los involucrados queden completamente satisfechos. Para eso, el gerente tiene que tener algunas habilidades de liderazgo, de comunicación, de negociación, de solución de problemas, de hacer que las cosas realmente sucedan. Y la estructura organizacional con las que uno puede trabajar un proyecto, pueden haber distintas, según cómo estén metidos dentro de una empresa, puede haber una estructura funcional, pueden haber matriciales, hay una matricial débil, una equilibrada, una matricial fuerte, y puede haber una orientada a los proyectos. Entonces, la estructura funcional es esta, en donde el proyecto cae dentro de la empresa y la coordinación de proyectos se da a nivel de los gerentes, digamos, de la empresa como tal. Entonces, prácticamente la empresa está gestionando el proyecto como tal a través de su estructura administrativa. Luego, ya en una estructura matricial débil, ya se pone personal específico para el proyecto, pero siempre bajo la administración general. Luego, ya surge, digamos, un director del proyecto en una matricial equilibrada. Entonces, ya además del personal asignado a proyectos, aparece un director. Y luego, en la matricial fuerte, ya van a haber distintos directores de proyectos, según los proyectos que se manejen en el área. Ya no va a haber un director multifuncional, sino que van a haber directores para cada proyecto en específico. Y por último, la orientada a proyectos, donde las empresas, digamos, ya hacen una administración totalmente orientada a proyectos. Recuerden que una característica importante de los proyectos es que los proyectos tienen un tiempo de vida útil. Y entonces, las empresas que están constantemente innovando, obligadamente tienen que orientarse a proyectos. Muy bien. Luego, después de estos conceptos generales, entraríamos al primer proceso. El día de hoy vamos a ver el primer proceso, que es el de concepción del proyecto. Y vamos a ver la primera parte del segundo proceso. El segundo proceso es el plan. Cuando hablamos de la concepción del proyecto, recuérdense que ustedes deben de tener un proyecto ya elaborado, formulado. Y la concepción del proyecto, lo que va a hacer es trasladar la iniciativa informal que tenemos en este momento, en una iniciativa formal. ¿En qué hablamos en una iniciativa formal? Cuando ya alguien, digamos, decide comprar un proyecto y lo va a echar a andar, y entonces decide ejecutar el proyecto. En ese momento ya, digamos, se nombra un gerente del proyecto y se toma la decisión de echarlo a andar. En la concepción del proyecto, en la concepción del proyecto, surge un documento que se conoce como el acta constitutiva del proyecto. O sea, es donde se le da legalidad al inicio del proyecto. Entonces, la concepción del proyecto lo que hace es trasladar de una iniciativa informal hacia una iniciativa formal. El acta de constitución del proyecto también se conoce como charter. Es muy conocida esta acta como un charter. Pues, algunos, la mayoría, a veces en las empresas les gusta usar anglicismos y la palabra charter se ha hecho muy famosa en el sentido de que es el documento que legaliza el echar a andar a un proyecto. Entonces, en esta parte, lo que se hace es identificar a los involucrados, recoger expectativas, comunicar lo que se quiere hacer, los objetivos, y luego realizar el acta de constitución o el charter del proyecto. De hecho, ustedes tienen que desarrollar en esta semana un charter del proyecto que quieren echar a andar. Y ese charter nos va a servir de guía para la gestión del proyecto como tal. Los proyectos, como vimos en el curso de formulación, nacen de, pueden nacer de un plan estratégico o podrían nacer también, por ejemplo, de producto de la demanda del mercado. Pueden nacer también por la petición de un cliente, por la necesidad de negociar, por requerimientos legales, por avances tecnológicos, por innovación, por empresarialidad. Yo pienso que esta época que estamos viviendo ahorita de este virus hace que la gente esté pensando en proyectos. O sea, van a surgir muchos avances, mucha innovación. Recuérdense que en las épocas de crisis es cuando surgen los principales descubrimientos a nivel mundial. Por ejemplo, hemos visto que producto de la guerra surgieron, por ejemplo, los herbicidas. En la guerra del Vietnam, cuando los vietnamitas se escondían en los árboles, entonces Estados Unidos desarrolló los herbicidas para adoptar las hojas de los árboles. Y ahora en la agricultura es de uso muy común. El GPS, por ejemplo, también es producto de las guerras. Y en estas épocas, cuando hay crisis como la actual, surgen muchas ideas nuevas y surgen muchos avances tecnológicos, mucha innovación y demandas nuevas en el mercado. Así que los proyectos pueden estar surgiendo a partir de eso. ¿Cómo está sucediendo la etapa, digamos, del desarrollo de los proyectos? Pues los proyectos inician con el Acta de Constitución, luego desarrollamos el plan, lo ejecutamos y luego hacemos el cierre. Aquí hay una gráfica donde vemos cómo a lo largo de esos procesos, digamos, está aumentando la cantidad de recursos y la cantidad de personal. Entonces, el proyecto tiene en la gestión este ciclo para su desarrollo. Dijimos entonces que pasar de una iniciativa informal a una iniciativa formal es prácticamente lo que tendría la etapa de concepción del proyecto. Aquí es donde ya se autoriza el desarrollo del proyecto como tal. Y finalizamos, vamos a finalizar esta parte con la elaboración de un charter. Este es un documento entonces que formaliza el inicio del proyecto. ¿Para qué sirve el charter? El charter formaliza el inicio del proyecto. Aquí se asigna al gerente y se le da la autoridad. Ayuda al gerente y a su equipo que le cuenta qué es lo que se quiere hacer. Se documentan las expectativas para atenderlas. Y se capitalizan las experiencias al revisar la información histórica relevante de los proyectos anteriores de similares naturales. ¿Qué debería de llevar esta acta constitutiva o este charter? Estos son los componentes que debería de tener. Una justificación. Una descripción del producto. ¿Cuáles serían los entregables finales? ¿Quiénes son los involucrados claves a sus expectativas? ¿Qué restricciones y supuestos vamos a tener? Información histórica relevante. Y para que se legalice debe llevar el nombre y la firma del gerente del proyecto y del patrocinador. Algunos factores que pueden afectar las restricciones son, por ejemplo, las fechas de los hitos del proyecto, el presupuesto, la limitación de personal, las restricciones de horario, restricciones de limpieza, los apegos a los estándares de calidad y metodologías. Vamos a ver en este momento el desarrollo de un caso de estudio. Este lo vamos a llevar a lo largo del curso. Y es una empresa de desarrollo de software, soporte y asesoría, que necesita cambiarse de oficinas. ¿Verdad? Y ese cambio incluye adaptar un nuevo edificio, todo lo que es el cambio hacia el nuevo lugar y los eventos de inauguración. Hablando un poquito de la empresa en el ejemplo, pues es una empresa que desarrolló su plan estratégico. Dice que ha crecido un 40%, entonces necesita un lugar más amplio. Y también tiene el problema que el lugar que está arrendando actualmente, lo tiene que entregar porque terminó el contrato. ¿Verdad? Y entonces quiere aprovechar para cambiarse. Esta empresa tiene estos departamentos, consultoría, ventas y soluciones, soporte, administración y recursos humanos. En total son 35 empleados con este organigrama. ¿Verdad? Un director general con los 5 departamentos y la gente de apoyo en cada uno de ellos. En total son 35 trabajadores los que hay ahí. Después de, digamos, hacer una reunión donde se da a conocer el proyecto que se quiere hacer, se redacta este charter. El charter debería de tener una fecha, debería de tener el número de revisiones que se está haciendo. Y las partes que llevaría el charter serían estas. Primero, una justificación. Debería de ser algo muy sintético. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí dice que la empresa requiere cambiar sus oficinas a un nuevo edificio en los próximos 7 meses por terminación del contrato vigente. Las nuevas oficinas requieren cubrir sus necesidades de crecimiento e imagen de acuerdo a su planeación estratégica. Cuando se escribe la descripción del producto, dice que se requiere adaptar 500 metros de oficina, habla del producto de la mudanza, toda la papelería que se necesita, incluyendo el cambio de dirección. Y también habla de dos eventos de inauguración. Uno para integrar a toda la organización y otro para presentar las oficinas a los clientes. Luego tenemos los entregables finales. ¿Cuáles son los entregables del proyecto? Primero, un edificio nuevo adaptado con todos los servicios necesarios funcionando, mobiliario, equipo e infraestructura. Luego, un cambio de imagen en papelería, coordinación de la movilización de la mudanza y un aviso oportuno a clientes y proveedores. Y luego habla de dos eventos de inauguración, uno interno y otro para proveedores. Información histórica, que se trae de otros proyectos, en este caso, la información que se va a utilizar para los eventos de inauguración, es la información que se tiene de la fiesta de aniversario del año pasado. Supuestos. Aquí manejan cinco supuestos. Dice que van a haber dos o tres turnos para adecuar. El presupuesto va a estar autorizado el 10 de febrero. Se va a reutilizar el equipo de sistemas. Se va a hacer enlace con el nuevo edificio por las noches. Los empleados van a empacar sus objetos de trabajo y pertenencias. Y el arrendador va a dejar por un mes el anuncio de cambio en la oficina actual. Restricciones. Estas son las restricciones que hay para la gestión del proyecto. El proyecto dice que el edificio tiene que estar listo el 31 de agosto. Se tiene, en ningún momento se puede dejar de dar servicio a clientes y proveedores. Es decir, la empresa va a seguir trabajando. Las oficinas tienen que tener fácil acceso y estacionamiento suficiente. En agosto ya deben de estar operando en el nuevo edificio. Aquí habla del presupuesto que es 1.600.000. Se habla de reutilizar el equipo actual. El personal tiene que estar localizable en todo momento. Hay que mantener el enlace de la red todos los días sin excepción. La mudanza dice que se va a hacer en fines de semana para no interrumpir la operación. El diseño de la papelería va a ser con base al diseño actual. El evento de inauguración va a ser el día viernes por la tarde. Y el evento con proveedores tendría que ser un día entre semana para un máximo de 250 personas. En el charter es importantísimo que lleve la firma del patrocinador, que es el enlace con el cliente, y del gerente, que a estas alturas va a estar ya nombrado, el gerente o director. La primera herramienta que ustedes van a desarrollar en esta semana sería esto entonces. Un charter como este que lleva justificación, descripción del producto, entregables finales, información histórica, supuestos, restricciones, y las firmas del patrocinador y el gerente del proyecto. Esto lo van a desarrollar tomando como base un proyecto ya formulado. Muy bien, esa sería la primera herramienta entonces que nos toca, desde el principio, digamos, y esta es la parte primera, que es la concepción del proyecto, el inicio del proyecto. La segunda, el segundo proceso que vamos a empezarlo el día de hoy, y lo vamos a concluir la otra semana, es la elaboración del plan. El plan es el segundo proceso. En el plan, nosotros vamos a explicar el cómo, o sea, cómo es que nosotros lo vamos a hacer. El charter nos decía el qué, el plan nos va a decir el cómo. Es como hablar de un plan de vuelo, o sea, el plan del proyecto. No hay que confundirlo con el plan estratégico de la planificación. Este es un plan prácticamente operativo de cómo es que vamos a hacer nuestro proyecto. Este plan lo que va a hacer es que nos va a servir de guía para la ejecución y el control del proyecto. Y nos establece los estándares para evaluar el éxito del proyecto como tal. El plan va a tener nueve áreas, ¿verdad? Con una serie de herramientas que vamos a ir viendo a lo largo de cada una de las áreas. Las áreas que va a tener el plan son el alcance, recursos humanos, comunicación. Esas tres vamos a ver el día de hoy. Alcance, recursos humanos y comunicación. Luego, la siguiente semana vamos a trabajar lo que es el tiempo, el costo y la calidad. Y vamos a trabajar lo que es riesgos, abastecimientos e integración. O sea, son nueve áreas distintas. Dentro de ellas, recuérdense que está el triángulo famoso de tiempo, costo y alcance. Y el plan, digamos, debe de contemplar estas nueve áreas para el desarrollo del proyecto como tal. La primera área sería el alcance. La administración del alcance. Esta parte, lo que va a hacer es que nos va a asegurar que el proyecto, digamos, incluya todo el trabajo que requerimos para poder concluir el proyecto exitosamente. En esta parte del alcance se incorpora el charter como un elemento principal. Y a partir de ahí, se desarrolla lo que se llama la declaración del alcance y la WBS. Es decir, que en esta parte van a desarrollar todas las herramientas. La declaración del alcance y la WBS. Vamos a ver, la declaración del alcance. Aquí van a ser muy importantes definir los entregables. Los entregables deben de cumplir el famoso criterio ESMAR, ¿verdad? En donde estos deben de ser específicos, medibles, acordados, realistas y que cumplan con el tiempo establecido. Este sería un ejemplo de una declaración del alcance que debería de llevar tres columnas principales. Primero, definir el nombre del entregable, una descripción de ese entregable y luego los criterios de aceptación del entregable. El entregable, a su vez puede tener subentregables. Este, por ejemplo, adaptación del edificio, que sería el entregable número uno, a su vez tiene cinco subentregables, ¿verdad? Que tiene que desarrollar. Para ver el ejemplo de este primer entregable, vemos que en la adaptación del edificio, aquí hablaríamos de que el edificio tiene que tener un área de 500 metros cuadrados con espacios funcionales que propicien una operación integrada con una infraestructura necesaria para los equipos de voz y datos, servidor, equipo y sistemas para la administración. Y espacios agradables para atender a clientes, entrevistas y ventas. El criterio de aceptación es que esto se va a entregar en definitiva el 31 de agosto. Tiene que cumplir con las especificaciones y estándares de calidad aprobadas en el paquete de diseño. Y que todos los sistemas y servicios estén operando al 100% el 31 de agosto. Esta adaptación del edificio, a su vez, tiene subentregables. Dentro de ellos tiene un subentregable que sería el programa de necesidades. Un diseño arquitectónico e ingenierías. Un subentregable que sería la construcción. Luego la parte de mobiliarios y la parte de sistemas. Aquí está la descripción de cada uno de ellos. Y luego tenemos los criterios de aceptación en esta parte. Hay detalles, digamos, para el programa de necesidades, para el diseño arquitectónico, para la construcción, para el mobiliario, para los sistemas. Por ejemplo, hablando de la construcción. La descripción es que tenemos que tener la ejecución del proyecto arquitectónico. La instalación e implementación de todas las ingenierías, equipos y sistemas. Y tendríamos nosotros como criterios de aceptación el apego a estándares y especificaciones. Luego dice que tiene que estar operando todo al 100% y dentro del presupuesto autorizado. Y tiene que tener una garantía de calidad por un año. Eso sería prácticamente el entregable de la adaptación del edificio. Con prácticamente su subentregable, su descripción y sus criterios de aceptación. El segundo entregable tiene que ver con la mudanza. A este le vamos a llamar el entregable el cambio. Esto implica una mudanza ordenada y segura de todo el mobiliario y equipo existente a reutilizar. Tiene que haber un anuncio de cambio en el edificio por un mes y por teléfono y en persona para clientes y proveedores. Tiene que haber papelería actualizada, facturas, hojas membratadas, sobre, legajos, tarjetas de presentación para todos los empleados. Los criterios de aceptación de este entregable es que los servicios de mudanza deben de tener seguro y que incluya desmantelamiento, movilización y montaje en el nuevo edificio. Tiene que haber un anuncio de cambio durante un mes en las oficinas actuales, utilizando el manual de identidad nuevo. El anuncio debería incluir nombre, dirección, teléfono, página de internet, sin faltas de ortografía y sin defectos. Debería entregarse a tiempo. Este entregable de las mudanzas a su vez tiene subentregables, que tiene que ver con la mudanza como tal, el anuncio del cambio y la papelería que vamos a utilizar. Luego tendríamos los eventos de inauguración. Ese sería otro, el entregable número 3. En los eventos de inauguración, la descripción es que van a ser dos eventos, uno para el personal de la empresa con sus parejas y otro donde además de los empleados vamos a invitar a clientes y proveedores. Cada evento de inauguración tiene que tener servicio de banquete, música, invitaciones, fotografía, video y publicidad. Entre los criterios de aceptación es que los eventos deben de poseer la misma calidad que la fiesta de aniversario del año pasado. Va a haber música en vivo con servicio de cuatro horas y música de, si dicen, los descansos. Van a haber dos estaciones para un frente internacional y barra libre de bebidas y refrescos. Durante el evento van a haber bebidas variadas, los alimentos deben de tener la calidad especificada y servirse a tiempo. Se va a trabajar con mesas redondas para mayor integración de los asistentes y sillas cómodas. Este entregable, a su vez, tiene subentregables con su descripción y sus criterios de aceptación. Por ejemplo, tiene, entre los subentregables vamos a tener lo que es concepto y logística, invitaciones, el banquete como tal, la música y el sonido, la fotografía y video, los medios de comunicación. Vean que cada uno de estos puede convertirse en un paquete que pueda darse en outsource. Por último, el entregable final tiene que ver con la administración profesional de proyectos. El proyecto tiene que estar a tiempo, en costo y calidad. Los involucrados deben de estar satisfechos. La información de todo el proceso del proyecto debe de darse, las lecciones aprendidas. El criterio de aceptación es que toda la documentación va a estar completa. Tiene que haber un reporte final del producto, una evaluación final del proyecto y la documentación de lecciones aprendidas. Entonces, entre los subentregables, acá hay que elaborar el charter, el plan del proyecto, los archivos y reportes del proyecto. ¿Verdad? Entonces, esto prácticamente es la declaración del alcance. Esta sería la segunda herramienta que ustedes tienen como actividad para esta semana. De tercero, digamos que esto, esta declaración del alcance se va a dividir en paquetes de trabajo. Y esto es lo que se conoce como la WBS, el desglose estructurado del trabajo. Y entonces lo que hacemos es colocar esto en un tipo organigrama donde nosotros podamos visualizar los paquetes de trabajo. ¿Verdad? Que tiene que ver desde la administración profesional del proyecto, la fase de prediseño, la fase de diseño y la fase de construcción como tal. Hay herramientas en internet libres para hacer este tipo de WBS o lo podrían hacer en Visio. Guard también tiene algunas herramientas que permiten. Y en todo caso, pues podrían hacerlo incluso hasta en Excel con el cuidado adecuado, usando los cuadros y las líneas que Excel les puede proveer. Entonces, lo que necesitamos aquí es visualizar en una forma gráfica los diferentes paquetes de la gestión del proyecto. El segundo, la segunda área del plan sería la administración de recursos humanos. ¿Verdad? Aquí hay que definir el perfil del patrocinador y del gerente del proyecto. Y luego tenemos que hacer un diagrama organizacional. De hecho, la mayoría de gestiones del proyecto va a tener una estructura muy similar. Hay un equipo directivo acá donde estaría el cliente y el patrocinador. Un equipo ejecutor, ¿Verdad? A lo interno del proyecto. Y un equipo externo que tenga que ver con los proveedores. Entonces, tenemos que desarrollar un diagrama organizacional. ¿Verdad? Esta es la siguiente herramienta a desarrollar. Sería prácticamente la cuarta herramienta para esta semana. Y a partir de acá se desglosa lo que es una matriz de roles y funciones. Entonces, amarrando los recursos humanos y lo que es la WBS, entonces tenemos que definir a los involucrados del proyecto y decidir quién hace qué y quién decide qué. Desarrollamos una matriz como esta. Esta les puede a ustedes servir de guía. En donde tendríamos prácticamente los roles principales, ¿Verdad? Que sería ejecutar, participar, coordinar, revisar y autorizar. Los involucrados claves, que sería el concepto directivo, patrocinador, gerente del proyecto, staff, el arquitecto de los proveedores. Y lo que hacemos es que hacemos un match con la WBS. Y entonces definimos quién hace qué y quién decide qué en función de estos roles. Entonces, aquí tiene que ver desde la gestión del proyecto y cada una de las herramientas que vamos a desarrollar a lo largo del proyecto. Esta es una matriz de roles y funciones que tiene que estar a lo interno del proyecto. Aquí termina en lo que es ejecución, control y cierre. Y esta sería entonces la quinta herramienta que nosotros estaríamos desarrollando. Por último, vamos a hacer la administración de la comunicación. Y aquí vamos a tener cuatro herramientas. Lo que se busca en la comunicación es que se dé una comunicación efectiva entre los involucrados. que se genere, reconecta, distribuye, se archive y se disponga de toda la información del proyecto. ¿Verdad? Desde luego, cada cliente pide una información importante. Y básicamente vamos a hablar de cuatro herramientas que tienen que ver con la comunicación. La primera sería una matriz de comunicación a un calendario de eventos, un estatus semanal y un reporte mensual. Una matriz de comunicación sería algo como esto. Una matriz donde vamos a poner los involucrados, el crawl que cada quien ejecuta en el proyecto y cómo se va a estar dando la comunicación. Este signo significa que la comunicación va a ser electrónica y este significa que va a ser por escrito. Donde hay un asterisco, esta es la persona que genera la información y donde tenga, ya sea electrónica o en forma por escrita, ellos son los que estarían recibiendo la información. Entonces aquí establece quién recibe el estatus semanal, los reportes mensuales, las minutas de las reuniones, las minutas con proveedores, las órdenes de cambio, las requisiciones de pago, el control presupuestal, el estatus de compra, la evaluación de proveedores y el plan de proyecto. O sea, cómo fluye toda la información. Al terminar ahorita la videoconferencia, yo les voy a compartir este archivo en el WhatsApp para que tengan, además de que ya lo tienen en el Classroom, pues que lo tengan en una forma más sintética. Luego tendríamos el calendario de eventos. Aquí la idea es que definamos los eventos principales a lo largo del proyecto. Los hitos los vamos a colocar con color negro. Aquí está el inicio del proyecto, la entrega del plan, la entrega del diseño, cuando se concluye la construcción. Y luego el fin del proyecto. Son los cinco hitos principales del proyecto. Luego se establece en el calendario cuándo hay reuniones. Por ejemplo, aquí hay reuniones todos los lunes. ¿Verdad? A las diez y media está establecido. La recepción de facturas va a ser los días miércoles. Aquí están señalados. Los pagos, ¿verdad? Que van a ser después los viernes, después de las diez y media. Luego la entrega de reportes mensuales. Hay un reporte aquí cada mes. La idea es, en un calendario muy sintético como este, con una simbología, digamos, vamos a tener una vista rápida de los eventos principales que van a estar ocurriendo y que todo el mundo tenga esto a la vista para saber cuáles son los eventos que deben de estar atendiendo a lo largo de la gestión del proyecto. Luego, hay que ir haciendo un reporte semanal y un reporte mensual. En el semanal vamos a poner las prioridades de la semana y el plan de acción. ¿Qué hay que hacer la próxima semana? ¿Qué áreas de oportunidad tenemos? ¿Cómo va la WBS con sus avances? ¿Cómo va lo programado contra lo real? También las curvas de valor ganado. ¿Valdría la pena ponerlo aquí? Fechas claves, lecciones aprendidas, cambios de las últimas semanas. ¿Cómo va el control del presupuesto? ¿El estatus de abastecimiento clave? Y también sería importante colocar algunas fotos de lo que está sucediendo cada semana. Miren, este es un ejemplo de un reporte mensual, semanal. En una sola hoja debería de ir todo. Algo similar sería con el mensual. Solo que aquí ya lleva un reporte más orientado a las nueve áreas del trabajo. ¿Verdad? Y este es un formato de lo que sería el reporte mensual. ¿Verdad? Que tiene un estatus ejecutivo, recomendaciones para la próxima semana, para el próximo mes, los reportes principales de las áreas de trabajo. Muy bien. Esto sería entonces el contenido de esta semana. Y yo quisiera dejarle cinco minutos que tenemos todavía para, por si ustedes quieren plantear alguna pregunta, alguna duda. Tienen que hacer el charter y las primeras herramientas del plan de proyecto. Doctor. Sí, Ana María. Digamos, en el caso de nuestro proyecto, como nosotros, digamos que vamos a ser como una empresa. ¿Verdad? Vamos a formar de cero una empresa y a convertirla en la construcción del proyecto de la empresa. Sí, eso es. Entonces, ¿verdad? Entonces, nosotros nos colocamos en el rol de PMs para concretar la realización del proyecto. Esa es la idea. Pero dentro del organigrama que se solicita, ¿se pide el organigrama de la organización o es el organigrama del proyecto per se? No, aquí es el organigrama de la ejecución del proyecto, en los recursos humanos. Es muy distinto al organigrama que tienen ustedes hecho para que su proyecto funcione. Son dos cosas distintas. Yo estaba un poco confundida ahí porque hablaba del recurso humano y de los roles internos que algunos son, sí, efectivamente, del lado del cliente, digamos. Sí, hay que tener cuidado porque este es solo el montaje del proyecto. Cuando el proyecto ya funcione va a tener su propio organigrama. Gracias. Que está definido en la parte de formulación. Yo agradecería, si pueden encender un ratito sus videos para conocerles un poco, sería ideal los que puedan encenderlo, por favor, les voy a agradecer los que puedan encender su video. Si es que están presentes. Muy bien. ¿Alguien más? Jennifer Fátima. Ok. Bueno, las instrucciones están puestas en Classroom. No sé si tienen alguna otra duda adicional. Y si no, pues por el WhatsApp podemos comunicarnos. Vamos a estar muy orientados a lo que es el PMI. Buenas noches, doctor. Solo una consulta. Sí, Nancy. ¿De cuántos integrantes serán los grupos? Pues la idea es que ustedes sigan con el grupo que tenían en el curso de formulación de proyectos. Si usted está sola, pida que la adopte algún grupo. Sí, está bien. Muchas gracias, porque los otros dos compañeros con los que trabajé ya no siguieron en este curso. Entonces, por favor, si alguien puede adoptar ahí a Nancy, voy a agradecer. Si alguien quiere un apoyo adicional para estas herramientas. Ahí se está riendo Kevin, la va a aceptar. Y se pueden combinar secciones. No, yo preferiría que cada quien esté trabajando en su sección, porque si no, se nos va a armar con relajo dentro de clase. Por favor. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, fíjese que yo trabajé con usted el año antepasado. Yo dejé la maestría y la estoy reanudando nuevamente. Lo único es que sí cambió un poquito el pensum, entonces hay algunos cursos que yo no llevé. agradezco si alguien puede tomarme en cuenta y por supuesto que estoy dispuesta a apoyar en todo lo que sea necesario para poder trabajar. Por favor, entonces, ahí está Kim sin grupo. Es una profesional muy trabajadora, así es que adoptenla, les va a ayudar mucho. Ok, bueno, ya por el WhatsApp se ponen de acuerdo y si no me cuenta Kim, miramos cómo hacemos. Alguien Le agradezco. Ok, estamos a la hora de. Shakira, ¿cómo está Shakira? Hola doctor, bien, gracias, ¿y usted cómo está? Bien, ¿cuántos tienen en su grupo Shakira? Ay, pues yo no tengo grupo, porque la persona con la que trabajé el trimestre pasado, no sé si ya no está o no está en la sección conmigo. Ok, ¿por qué no hacemos algo Shakira? ¿Por qué no se une con Kim y con Kim era la otra persona que no tenía grupo? Y entonces decidan cuál proyecto trabajan Shakira. Sí, está bien me parece doctor. Entonces Kim, ahí está Shakira que la va a tomar, tómense datos y entonces trabajen juntos. Shakira es una excelente ingeniera industrial, usted ahí va a ver que le va a apoyar mucho. Muchas gracias. Doctor, buena noche. Yo también quería ver si alguien me adopta. Que tampoco tengo grupo y soy de la sección 5. Ok. Muy bien. Ludwig, ¿verdad? Así es. Ok. Si tienen problemas en el WhatsApp me cuentan y vamos a tratar de ubicarse. Ok. ¿Alguien se apunta a trabajar con Ludwig? Hay muchas herramientas que desarrollar. Individualmente les va a costar un poco. Les recomiendo que hagan equipos de trabajo. Muy bien. Bueno, entonces concluimos por ahí porque tenemos que dejar la actividad para que el próximo catedrático pueda ingresar a su grupo. Pasen muy buena noche. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche y espero que todo esté bien en sus hogares, en sus casas y en sus trabajos y a salir adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.